Hey no me mire que le voy a tumbar, soy de la calle me la hace ripar Vengo de un barrio loco, conmigo no fue guijo cabrón que te quema Vendido de este tema, cayó dilema la que yo no frena En esta vida loca si te tocamos en la mota Bendita vida que tu iluminaste, a la muere Que en la isla la muerte me quiere ver en esa tumba Que tumba escucho voces de cumbia, que retumba hasta de Monterrumba Somos locos, 4-7-3, si no me cortes lo mato Simón de sangre se firmó con contrato, con el diablo hay un pacto Exacto, tengo más vida que un gato Simón, no me andes tirando tu rima En la calle FMI de otra y nadie me domina, nadie en un perro que hable de Cristina Llegaron los malos cochón, fumando con ese blon Mejor no se claves conmigo, porque yo los tiro a matar Simón, la vida que es corta, si este en perro la misión aborta Voy por chavo, corto mi torta, estoy loco, no se para la chota Bienvenido con la flota, prende ese ceblon, tengo este flow Quieren como yo, siempre ando loco yo Quemando en el pinche cantón, Simón que sí carnal Se prendió el cerro desde la ciudad al infierno El barrio está caliente hasta el culo del gobierno Cada música que hago la escribo en un cuaderno Venimos del barrio más alocado, lo que he vivido nadie le ha contado Siempre ando con la mente alterado, tengo mucha gente a mi lado Que once, pues si me conoce me representa el barrio Once representando todos los locos, siempre descompongo lo que toco Se me prende el foco, siempre me equivoco Aquí andamos rifando Oh, de a diario, somos del vecindario Tres voces se escuchan a diario Ando rifando con mi compa y Mario Oh, una ciudad no vale nada Ya sabe que aquí entrada, pero nada es pura mamada Aquí andamos rifando, puro quesada, pura ahumada Nada de pendejada Aquí vengo del barrio, ya sabe que somos del vecindario Sabe arriba que tiro, lo tiro chido No hay pedo si es que te aniquilo, cuídate la juzga y el filo No hay nada Sabe que la vida es prestada Me junto con puros camaradas Yeah, préndete uno de mota Ya sabe que vivo mi vida loca Mi jefita ya no me soporta Un soldado, la misión aporta Soy como el chavo, voy por mi torta Que corto, me para en la chuta Hasta la vieja me piden cosas Para andar bien loco con mi bandota Este ritmo que estoy llevando yo Yo lo estoy cantando y hechido Pero no puede verga si no te aniquilo Venimos aquí, se prendió el cerro El barrio está caliente hasta el culo del gobierno Hasta rima que tiro, le escribo en cuaderno Yeah, yeah, yeah Karma González loco Padre chaval desperro Con mil veintidós A huevo carnal